cuando comencé a ver six feet under me pareció una serie extraña la temática era densa el dolor constante de los personajes principales y secundarios y de aquellos que sólo aparecían por minutos durante un episodio representaban algo difícil de ver y digerir pero curiosamente eso era lo que me mantenía viendo la serie pues me veía reflejado en todo ese caos había episodios donde realmente no sucedía nada pero funcionaban como puentes para escenas desgarradoras que te mantenían atento a todo lo que sucedía six feet under es una serie dramática que sigue la vida de la familia fisher propietaria de una funeraria en los ángeles la serie explora temas como la muerte la familia disfuncional las relaciones personales el amor y la búsqueda del sentido de la vida a través de los personajes complejos y una narrativa reflexiva la serie invita al espectador a ser introspectivo sobre su propia existencia y a apreciar la belleza efímera de la vida un personaje que captó mi atención desde el primer momento fue david fisher alguien que por sus miedos y complejos nos puede hacer ver que nosotros mismos somos un poco como él gran parte de su viaje se basa en su homosexualidad y cómo puede perjudicar su vida siendo al mismo tiempo un hombre religioso que trabaja activamente en su iglesia sin embargo la sexualidad es sólo una característica más del personaje que abre la puerta a nuestras propias inseguridades el miedo a ser rechazado por la gente que aparentemente nos quiere y también el asco que despertamos en nosotros mismos al no poder vivir como alguien entre comillas normal la rigidez o el sentido del deber de david es un tema primordial porque toda su vida ha sido vivida para cumplir las expectativas de los demás él se quedó para heredar la funeraria de su padre porque era lo que le correspondía aún cuando su sueño era ir a la universidad mientras que su hermano nate un hombre desenfadado y de espíritu libre decidió huir de ese destino es por ello que cuando el padre fallece y en su testamento deja en igualdad de condiciones a todos los hermanos david se frustra sabiendo que todo su sacrificio fue en vano hacer lo que tenía que hacer no le dio los frutos que esperaba conseguir la represión emocional y sexual de david es determinante para entender su comportamiento dentro de lo emocional encontramos su incapacidad para transmitir lo que siente prefiere quedarse callado y guardarse lo que le afecta generando resentimiento y una tensión entre su familia y también con su pareja kit aunque esto en particular es algo arraigado en toda la familia fisher cuando tienen un problema todos lo ignoran y sólo lo hablan cuando ya no lo pueden soportar y explotan la represión sexual de david tiene distintas aristas en primer lugar su homosexualidad que para su entorno podría significar un problema y por el otro el no haberla disfrutado con libertad lo cual generó una respuesta extrema ser promiscuo y convertirse en adicto al sexo cosas que le pusieron en peligro en varias ocasiones y que también afectó su relación con kit en diferentes etapas era una especie de david adolescente que quería vivir lo que nunca pudo pero era un tipo de muchos contrastes a pesar de ese tiempo de promiscuidad salvaje había algo que anhelaba con todo su corazón formar una familia sin embargo la ruptura con kit lo alejó cada vez más de ese deseo teniendo que aceptar su realidad aún así la reconciliación de ambos vino con una postura más sólida aunque aún con sus baches lo que les llevó a adoptar a un par de niños que venían de un hogar disfuncional la convivencia se hizo difícil pues un trauma que arrastraba david no lo dejaba tener una vida normal en esa época de lujuria david fue secuestrado y casi asesinado por un extraño creyendo que por hacerle un favor este se lo devolvería en forma de sexo los ataques de pánico y ansiedad lo hicieron incompetente como padre adoptivo y también como pareja de kit pero pudo superarlo luego de la muerte de nate estableciendo de esa manera la familia que tanto anheló lo que me encanta de david es que no es un personaje lineal es una representación de los miedos y anhelos que afrontamos cada uno de nosotros en nuestras vidas la presión de tener un buen trabajo de cumplir con nuestro deber de formar una familia de cumplir con las expectativas que tienen los demás sobre nosotros mismos que a veces queremos vivir a nuestra manera pero por miedo a la lengua de los otros decidimos reprimirnos emocional o sexualmente pero al mismo tiempo david representa el sentido del deber el apoyo incondicional la misericordia la madurez el amor por nuestros pares el deseo de crear ese núcleo familiar que será tuyo y de dejar un legado david es tú y también yo david es alguien que estuvo buscándole sentido a su vida y en esa batalla de largos años lo encontró con su esposo kid sus hermanos sus hijos y su trabajo por eso su muerte fue con una sonrisa dibujada en el rostro entendiendo que hizo un buen trabajo a pesar de los errores a lo largo de los años desde que tengo este canal he hablado de películas y series desgarradoras que me han afectado profundamente y que me han hecho secar a la superficie sentimientos que creía no tener descubrí que el arte en cualquiera de sus formas me ayudaba a procesar mucho mejor aquello que creía haber resuelto el polémico final de los sopranos lo emotivo del final de madman lo realista del final de the wire me hicieron comprender mejor el mundo que me rodea pero el final de six feet under lo llevó a otro nivel así que si sólo llegaste a este vídeo por mera casualidad te recomiendo verla encarecidamente si este vídeo tiene una cantidad decente de visitas seguiré hablando de otros personajes de six feet under o escenas que me parezcan interesantes los dos vídeos previos sobre esta serie recibieron más visitas de las que esperaba muchas más visitas de las que esperaba y espero que suceda lo mismo con este recuerda que si te gustó el vídeo dale like y aporta tu opinión sobre este increíble personaje en comentarios también comparte el vídeo porque eso me ayuda a crecer para formar parte de esta ludus tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita muchas gracias por escucharme y hasta pronto bueno antes de terminar completamente el vídeo y obviamente quienes están escuchando esta parte son a los que más les interesa mi canal no había subido vídeos en todo este tiempo porque había estado enfermo tenía problemas en la garganta tenía todos entonces grabar me resultaba completamente imposible porque a los pocos minutos ya comenzaba a molestar me la garganta y comenzaba a toser y mi voz tampoco estaba en las mejores de sus condiciones entonces por eso prácticamente todo diciembre y prácticamente todo enero estuve de reposo para recuperarme completamente de la garganta y de la voz y de la tos entonces muchas gracias a todos ustedes por por la paciencia a los que habitualmente siguen mi canal y que siempre están viendo mis vídeos intentaré subir más dentro de lo posible adelante algunos guiones sobre diversos temas durante el mes de diciembre y espero poder hacer estos vídeos de una manera más frecuente aunque el trabajo también me consume muchísimo tiempo pero agradezco muchísimo a todos ustedes a los que se quedan hasta el final de los vídeos a los que me siguen desde hace un montón de años y a los que tienen la suficiente paciencia como para esperar este tipo de vídeos muchas gracias de verdad